El infierno a la gloria Con gran emoción Ay mi Junior me la agarró la luz de mi corazón La sangre hierve en mis venas Mi corazón va a estallar Se me alteran los sentidos Siento ganas de llorar Loco y blanco de mi vida Porque quiero la razón Quiero gritar con el alma ¡Viva Junior! Campeón El infierno a la gloria Con gran emoción Ay mi Junior me la agarró la luz de mi corazón El infierno a la gloria Con gran emoción Ay mi Junior me la agarró la luz de mi corazón Barranquilla está de fiesta Todo el mundo va a gozar Ahora con la quinta estrella Se adelantó el carnaval Y le doy gracias al cielo Por haber nacido acá Barranquillero orgulloso Loco y blanco ladrón de mi corazón Todo el mundo arriba Loco y blanco ladrón de mi corazón Con ese coro que dice Loco y blanco ladrón de mi corazón 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 ¡Échale! ¡Échale! ¡Bardaquilla tiene salsa! ¡Échale! Loco y blanco ladrón de mi corazón Arriba, tiburones Todo el mundo está de fiesta Arriba, campeones Gozando con la quinta estrella Arriba, tiburones Y con mi Junior que nadie se meta Arriba, campeones Porque tu papá se respeta Arriba, tiburones Y que grite todo el metropolitano Arriba, campeones Y se prehimpió el carnaval ¡Canten conmigo! Tu papá Tu papá 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 Otra vez Papá 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 ¡Gracias!